Daniel, las vías recuperan la senda de triunfo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya se encaminan de otra forma? Sí, sí, buenas noches primero. La verdad que sí. Algo que nos estaba costando, volver al triunfo. Pero bueno, ahora venimos con una ceguilla linda, con el uruguayo también incluido. Y ahí vamos, por ese camino, el camino nuestro. Un partido de hoy que parece que se resolvió con bastante antelación, ¿no? Sí, sí, se resolvió temprano, pero igual, ¿viste? El fútbol de salón es así. Un gol arriba, después se pone todo nervioso. Pero bueno, se sacó un lindo resultado y como de vuelta, como vos me decís también, volvimos al triunfo. En el fútbol de salón hay roces, naturalmente. Algo que pasa que, como en todos los deportes, a veces la chispa está muy cerca acá. Sí, sí, en caliente. No creo que haya jugadores tan fríos. Pero bueno, fue una tontería mía, lo asumo. Estuvimos bien impulsados los dos y bueno, está. Porque reaccionó también, pero bueno, está. Pero hablando de fútbol, bueno, lo más importante para ustedes es que, bueno, se vuelve de a poco a retomar el camino. Ni que hablar, ni que hablar. Estábamos buscando esto. Lo estamos encontrando de a poco. Todavía no estamos al 100%. Pero... ¿Qué le está faltando? ¿Qué nos está faltando? Y más confianza en la cancha a veces. Lo habíamos perdido. Y parece que de a poquito vamos tomando ese color. ¿Para quién va esta victoria? Va para toda mi familia, para la gente que me está mirando. Y para todos ellos, para Milton que no pudo venir. Y para el grupo. Estaría como loco, esperando resultados. Sí, sí, él siempre está ahí prendido. Prendido a todos. Muchas gracias. Gracias, que pasen bien.